Bueno, vamos con Juan, ¿o qué? De una, tío. Vámonos, a ver quién es que está por allá, al otro lado del mundo. Juan, muy buenas. Bienvenido a Nada que Ver. ¿Cómo estás? Chicos, muy buenas. ¿Cómo estáis? Besos desde España. ¡Hola! Juan Palma, qué alegría saludarte, de verdad, que es un honor para nosotros. Saber que te tomaste el tiempo de dedicarnos un espacio para toda la gente colombiana que es seguidora de tu música y, por supuesto, para que nos cuente sobre todo lo nuevo que está sacando. Bienvenido. A ver cómo está pasando esa cuarentena por allá en España. Cuente detallitos. Pues aquí, aquí en España, hacemos ya, hacemos ya mañana cinco semanas de confinamiento y, bueno, está siendo, está siendo un poco duro, pero, bueno, con mucha fuerza, con mucho ánimo, saldremos reforzados de todo esto, todo el mundo y valoraremos mucho más las cosas que se echan de menos, ¿no?, del día a día. Y creo que, ya que yo pienso que de todas las cosas malas que le pasan a uno en la vida, hay que sacar siempre lo positivo, ¿no?, las cosas buenas. Claro, Juan, contanos un poquito para la gente que te está viendo y está preguntándose, ¿y este tipo quién es? Contanos un poquito de dónde arrancaste. Hablemos un poquito de la fábrica y, lógicamente, de ese primer álbum que publicaste hace algunos años. Perfecto. Pues yo empecé en la música ahora unos 15 años. Me propusieron ser vocalista de un grupo de pop rock de aquí de Sevilla, del sur de España. Dije que sí, sin pensármelo. Y, bueno, yo estudié ingeniería industrial, técnica industrial. Y cuando empecé con los ensayos, con el grupo, con la gira por toda España, con la grabación de las canciones, ahí fue cuando empecé a componer los conciertos, los directos, vi que era lo que me hacía feliz, lo que me llenaba, a lo que me quería dedicar toda la vida. Y aquí me tenéis, ¿no? Y a los tres años decidí dejar el grupo y entré a formar parte de la primera promoción. De la Escuela de Artistas de Andalucía, haciendo un curso de un año que se llamaba Curso Integral para Cantantes. Ahí conocí a mi productor, a mi primer productor, Juan Maleal, productor y compositor de Bisbal, de Gustamante, de Christian Castro, de Pastora Soler, muy conocido. Y ahí ya grabé mi primer disco con mis canciones, que he producido por Juan Maleal. Y una cosa lleva a la otra y aquí estamos, ¿no? Sonando en Colombia ahora. Claro, además que tenemos mucha pasión por la música, mucha disciplina, siempre compromiso está ahí presente. De hecho, en redes sociales te has tomado el trabajo de hacer algunos covers para mantener ese contacto con la gente también. Cuéntanos, ¿cómo eliges las canciones o cómo has estado en esta cuarentena acompañando a la gente con tu música y con la de otros artistas? Paola, es que apenas te escucho. A Jorge sí lo escucho, pero a ti te escucho bajísimo. Ah, ok. Háblanos de los covers que estás haciendo también en Instagram para conectarte con el público que te sigue. No me entero, perdona, pero es que no me escucho bien. ¡Ay, qué pesadera la distancia! A Jorge lo escucho perfecto. Juan, a ver si a mí me escuchas mejor. Te queríamos... A ti te escucho perfecto. A Paola la escucho bajísimo, bajísimo. Bueno, hablemos un poquito... No me lo tengas en cuenta, lo siento. Bueno, hablemos un poquito de Vuelvo a Caer, de esa canción. Hablemos del Club de las Sonrisas Sinceras, que es una canción maravillosa y que tenía un objetivo benéfico. Hablemos de los éxitos que ya han sonado y que ya has tenido en la radio. Vuelvo a Caer fue el primer single de mi disco Sin Trampa ni Cantón, que está grabado, lo grabamos en Marbella. Además, un videoclip al que le tengo especial cariño porque el protagonista, el que hace de novio malvado de la chica, es mi mejor amigo, un hermano mío que se nos fue hace dos años. Entonces, me cuesta mucho trabajo ver el videoclip, pero le tengo más cariño todavía del que ya le tenía, ¿no? El Club de las Sonrisas Sinceras, como tú dices, es el himno de mis seguidores, el lema de mis seguidores. Es una canción que es muy Juan Palma, muy yo, porque yo siempre... Me encanta la gente que sonríe, me encanta la gente alegre, me encanta la gente feliz. Y decidimos darle un fondo solidario a la canción, al videoclip. Salen rostros muy conocidos como Vicente del Bosque, seleccionador y campeón del mundo con España. El periodista Carlos Herrera, que es uno de los periodistas más importantes que tenemos aquí en el país. Y es un videoclip también muy bonito, de muy buen rollo, muy positivo. Y le tengo mucho cariño también a esa canción y a ese videoclip. ¡Qué nota, Juan! Ahora sí, respóndame, pues. Yo he estado viendo en el list, ahora sí, fuerte y claro. Que hemos visto en tus redes sociales todo ese contacto que tienes con el público, con tus seguidores. Te has tomado el trabajo de hacer algunos covers también para acompañarnos en esta cuarentena. Y además has tenido la oportunidad de cocinar. Por ahí vi unos espaguetis de tres quesos que le pegué una antojada de comer también. No sabes la de gente que me está pidiendo otra receta. Ya se me ocurrirá, ya se me ocurrirá. ¿Cómo eliges las canciones de los covers que grabas para las redes sociales, para Instagram? Pues la elegí Volverte a ver, del gran Juanes, el colombiano. Por supuesto, amo Colombia, porque hablas justamente de eso, ¿no? De la gente que, otra vez, que tienes muchas ganas de ver y que echas mucho de menos. Y creo que venía muy bien para esta situación. Aparte que es una canción que a mí personalmente me encanta. Y me encanta Juanes. Bueno, Juan, España toda la vida ha sido una máquina de éxito. Zula Iglesia, Rafael Camilo VI, recientemente fallecido, Alejandro Sanz. No, lo que usted quiera, podemos hacer una lista. ¿Cuáles eran tus ídolos musicales españoles cuando estabas arrancando la música? Mi artista español por antonomasia, sin duda alguna, es Alejandro Sanz. Porque, además, cuando yo entré, lo que he contado antes de cuando entré a tomar parte de la primera promoción de la Escuela de Artistas, era un año de duración el curso y había que elegir una canción por trimestre, para prepararla con los profesores, después se grababa en estudio y todo eso. Y la primera que elegí fue La Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz, que es una canción muy complicada de cantar, porque yo, además, venía con muchos vicios. Cuando estaba aquí en el grupo, a mí nadie me enseñó a cantar, nadie me enseñó a respirar. Y ahí lo aprendí todo. Bueno, sigo aprendiendo, pero ahí es donde mi voz empezó a expandirse, ¿no? A ganar agudos, a aprender a respirar. Entonces, me encontraba mucho más a gusto y llegaba a sitios donde antes no llegaba. Entonces, cuando conseguí grabar La Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz, que ya la pasaré porque la tengo grabada, me sentí muy orgulloso y muy feliz de poder cantar una canción que canta Alejandro Sanz, porque Alejandro Sanz canta unas canciones, frasea y respira de una manera que no es fácil cantar una canción de Alejandro Sanz. Genial, a mí también me fascina Alejandro Sanz. Y cuando vuelvan en esa época de verlos a todos en conciertos, te esperamos también por acá en Medellín. Háblanos de Prueba de Amor, a ver esa canción que definitivamente muestra un montón de sentimientos. Pero no es Prueba de Amor, es Aprueba de Amor. Es Aprueba de Amor. La Pruebita, la Pruebita. Mire cómo cambia, una Pruebita y Aprueba. Entonces, háblanos un poquito de esa canción y vamos a ir viendo el video. La canción de Aprueba de Amor, mucha gente no lo sabe, pero es un tema que ya habla de mí. Es una canción autobiográfica porque desde que lo dejé con mi última novia, con mi chica, no he vuelto a enamorarme, llevo mucho tiempo sin enamorarme, sin tener pareja. Pero bueno, oye, estoy muy bien soltero, pero es verdad, no sé, llevo mucho tiempo sin enamorarme. Entonces, un día me senté y digo, con la guitarra, voy a componer una canción que hable de esto que me está pasando. Y ahí la tenéis. ¿Y dónde fue grabado el videoclip? Que lo estamos viendo en estos momentos con toda la gente que está conectada. El videoclip lo grabamos en Marbella, aquí en Andalucía, en Marbella. Bueno, pero es que en el video pasa algo. Una mujer hermosa quiere algo con él y ya están en la cama y él se le huela. Eso debió haber sido muy... Así sea, dramatizado, debió haber sido una situación complicada. Contanos de qué fue la idea. Está muy esquivo, Juan, está muy esquivo. Hay que matizar que es porque la chica tiene cosas de cómo quedarse embarazada muy rápido y entonces yo en el videoclip me da un poco de miedo y salgo huyendo. En el videoclip soy un poco malaje, por decirlo de una manera suave, porque salgo huyendo siempre de las situaciones que no me gustan, pero yo en realidad, en la realidad no soy así. Bueno, Juan, de todas maneras, independiente de la música, de la energía, pues la situación con el coronavirus está complicada en todo el mundo y en España, pues particularmente muy preocupante. ¿Te has asustado? ¿Estás nervioso? ¿Has intentado tomarlo con calma? ¿Cuál es la expectativa que tenés? ¿Cuándo crees que podamos volver a la calle? ¿Y qué vas a hacer cuando estés afuera por primera vez? Pues mira, contestando a lo que voy a hacer nada más salir de aquí, si me dejáis, es ir a Colombia de promoción, porque tuvimos que aplazarla. Nos íbamos hace dos o tres semanas para pasar tres semanas de promoción en Colombia. Lo hemos tenido que aplazar y espero, cuando todo esto pase, ir a veros, ir a conoceros en persona y echar mucho tiempo en Colombia. Aquí en España dicen ya que nos dejarán salir, pero todo muy controlado y muy restringido a partir de, dicen, mitad de mayo. Pero quiero decir que los bares, los restaurantes, las terrazas no van a estar abiertos. O sea, nos van a dejar salir, pero todo muy controlado. Y yo lo estoy viviendo, yo no soy una persona miedosa, nunca lo he sido. Como os he dicho antes, soy una persona muy positiva, demasiado positiva diría yo, aunque me gusta ser así. Y llevándolo con resignación, con el mejor buen humor posible, hablando muchísimo con los míos por videollamada. Veo a mis aijados que normalmente durante el año no los puedo ver mucho y ahora hablo con ellos todos los días por videollamada. Hay que sacarle siempre la cosa buena a todo. Y creo que se está estableciendo una unión entre la gente, aunque sea virtual, por así decirlo, que es muy grande y muy bonito. Cuando salimos a aplaudir a las ocho de la tarde a todos los vecinos, a los policías, a los bomberos, a la gente de transporte, a los sanitarios, a la gente de las farmacias, de los supermercados, a toda la gente que está trabajando en esta situación tan complicada, es un momento muy grande, ¿no? Porque estamos todos unidos en ese momento y la gente te gasta bromas desde los... No sé, creo que hay que quedarse con las cosas buenas y sigo diciendo que saldremos todo el mundo que está pasando por esto, que somos todo el mundo al final, saldremos reforzados de esto. Estoy convencido. Esa es la actitud, Juan. Muy bien. Me encanta, me encanta la gente positiva y a ti se te nota por los poros que siempre estás irradiando esa energía que necesitamos para superar algunas dificultades. Quedó bacano, ahí estaba dando algunas recomendaciones para que la gente también como que cambie el chip, porque a veces si nos estresamos o nos da mucha ansiedad, pues la cosa puede darse mucho peor o nos estresamos pues como sin causa alguna, sabiendo que nos estamos cuidando debidamente. Acompañándonos en nada que ver desde España. Muchas gracias, Juan. Mucha suerte hasta que la vida nos vuelva a juntar. Sí. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós.